Y señal con el PLD. Quiero solicitar... Pero tranquilo que ahorita las votaciones van determinadas también. Así que estamos. Como todos nosotros sabemos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te perdiste. No te atiendas. No, no, yo no, pero mírame aquí. Pero por favor. Yo no lo voy a decir. Yo no lo voy a decir. Yo estaba hablando que yo voy atrás. Tengo que tener que ser así.